Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Jose Brasilian. En esta oportunidad les vamos a demostrar la diferencia de tener un cachorro con equilibrio y un cachorro sin equilibrio. Rol en equilibrio y sin equilibrio. Vamos a volver a ver las imágenes. Rol en equilibrio y sin equilibrio. Rol en equilibrio y sin equilibrio. Yo por eso a Nicolás solamente le doy equilibrio.